Consigue este rey zombie gratis en Roblox, estará disponible mañana a las 6 pm ST, el tiempo en que estará gratis depende de ustedes, el creador dijo en este duet que un like es igual a un segundo gratis, un reduet son igual a 5 segundos gratis, y 20.000 likes y 10.000 reduets, este zombie será gratis para siempre, el dueter del creador se los dejaré en la descripción y comentario fijado, junto con el link del ítem para que vayan a apoyarlo y podamos llegar a la meta de que esté gratis para siempre, estos son los horarios de los distintos países en los que saldrá el ítem, mañana, cuando salga, les estaré avisando por la comunidad así que estén atentos, mucha suerte y nos vemos.